Revisemos ahora el caso de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que ya fue detenido en Estados Unidos, pero que está siendo investigado y que además buscan extraditarlo. Este señor, este exfuncionario, estaba buscando un amparo, ¿para qué? Para evitar esa extradición, pero ¿qué cree? Anoche le fue negado. Según un consejero del gobierno de Chihuahua, era improcedente este amparo, ¿por qué? Porque se trata de una petición de un Estado soberano, el exfuncionario, en el Estado de Florida, y su próxima audiencia será el 30 de julio, en siete días. Por cierto, el gobierno de Chihuahua recuperó 429 millones de pesos correspondientes al presunto desvío de recursos por parte de los presuntos cómplices de este exgobernador, exgobernador César Duarte. 429 millones de pesos que son parte de la reparación del daño y que se rescatan gracias a 16 sentencias condenatorias en contra de los cómplices de este exgobernador preso en los Estados Unidos y que se niega a ser extraditado en México.